Bueno, siendo las 12 y cuarto, empezamos a bajar. El grupo decidió bajar por Goye. Así que vamos a tomar todo ese filo que está ahí. Bajamos allá y antes de aquella cumbre hay que tirarse para abajo hacia el camino de Laguna Negra. Esa es la cumbre del Goye, no sé si viremos. ¡Gracias!